Soy una rata loca, yo puedo acabar con todos esos nubis que hay en el Minecraft A mi no me importa que seas hacker, porque te reviento por todo mi poder Tú el que vas a hacer, y me te vas a ver, si te enquebras morirás, soy el dios de Skywalk Ya verás lo bueno que soy, yo seas crack, yo también te doy mi retón Jugamos hasta la diez, mi madre me regaña después Ya verás lo bueno que soy, yo seas crack, yo también te doy mi retón Jugamos hasta la diez, mi madre me regaña después A mi me gusta el vegetón, y también me gusta Willy Bex A mi me gusta el vegetón, y también me gusta Willy Bex Soy una rata loca, yo puedo acabar con todos esos nubis que hay en el Minecraft A mi no me importa que seas hacker, porque te reviento por todo mi poder Tú el que vas a hacer, y me te vas a ver, si te enquebras morirás, soy el dios de Skywalk Ya verás lo bueno que soy, yo seas crack, yo también te doy mi retón Jugamos hasta la diez, mi madre me regaña después Ya verás lo bueno que soy, yo seas crack, yo también te doy mi retón Jugamos hasta la diez, mi madre me regaña después A mi me gusta el vegetón, y también me gusta Willy Bex A mi me gusta el vegetón, y también me gusta Willy Bex Vegetta es el que me quita el frío, todo mi chifo temblando con el torreo, casi un río Tal vez sea su dinero, que tiene poderío, pero he dejado sin quesito, todo el paserío En Skywalk te rompo toda la cadera, cagaleras es tu partida y un nubi que no sirve A mi nadie me frena, soy super guerrera, si estoy en problema Vegetta dale Ya verás lo bueno que soy, yo seas crack, yo también te doy mi retón Jugamos hasta la diez, mi madre me regaña después Ya verás lo bueno que soy, yo seas crack, yo también te doy mi retón Jugamos hasta la diez, mi madre me regaña después A mi me gusta el vegetón, y también me gusta Willy Bex A mi me gusta el vegetón, y también me gusta Willy Bex Solo con un queso, yo quiero acabar Con todos esos nubis, que hay en el Minecraft Vegetta Rex y Matracia rompiendo tarima para todos ustedes Chao, guapísimos